qué tal comunidad ya empezamos muy buenas tardes todos es jueves un día excelentísima ya tenemos el ex presidente trump que ya no está en el capitolio tenemos bayern ayer hablamos mucho de la nueva propuesta hay un vídeo que habla todos los detalles que hacemos hoy el 21 de enero 2021 yo acabo de regresar a los ángeles excelentísima tiempo otra gente permanente que tenemos un orgullo de representar gente en esa manera tan felices que todos que estaban ahí era un increíble no puedo describirlo como siento cuando está parte de ese proceso nuevas noticias y si if you're watching it waiting for english that'll be after español empezamos si tienen preguntas ponga aquí en los comentarios dime también donde está viendo si alguien está interesado en ese tema como siempre compartir video y si está viendo en youtube ponga subscribe y like y si no está viendo en youtube de todos modos va después y ponga subscribe y like a nuestro canal a abogado rey ok lo que estamos hablando hoy es el orden de no deportaciones orden de no deportaciones yo estaba muy feliz ayer a miren lo que está haciendo para en los cambios que va a ser increíble milagro excelente y luego fui a los ángeles y luego fui a los ángeles después que hice el vídeo abrí mi teléfono y ahí está diciendo paradas deportaciones por 100 días y al principio yo pensaba ah es un joke alguien lo está diciendo algo como el báiler es muy extremo o algo así pero puse a investigar y es cierto es cierto vamos a ver aquí el anuncio oficial departamento civil nacional lo que ellos están diciendo aquí el 20 de enero hicieron este memo siempre lo comunican entre ellos con memo déjenme ver aquí decirle para quién es es para el el costumbre protection para el país para el usc es los tres agencias en el lado de migración y lo está mandando en secretariedad actuando que todavía no hay mayor que es aprobado david peskowski está diciendo aquí las razones y primero está diciendo una pausa de 100 días para que enfocamos los recursos donde tenemos que ponerlos para mí es como ellos están diciendo mira todo lo que hicieron el último cuatro años era horrible y quizás un poquito ellos están diciendo los ocho años antes con Obama y Biden también estaba horrible se lo están diciendo que nos queremos poner un pausa a lo que está pasando para que revisamos en qué queremos enfocar quién son las personas que debemos enfocar en ser deportados quién son las personas que debemos enfocar en ser arrestados del principio no sé si ustedes recuerden pero bajo Obama era unas listas y categorías de personas que ellos querían enfocar y si estaban las manos de migración ellos dijeron ok déjenme ver mi lista donde usted cada fija si usted está muy bajo yo le puedo decir ahí está la puerta y usted puede salir verdad si es más alta pues tengo que mandar a usted el juez de migración bajo Trump eso lo tiraron y lo dijeron usted inmigrante va a ver el juez verdad entonces lo quieren publicar nuevas reglas sobre eso también primero es lo que estoy hablando interimo civil enforcement guidelines o lo que van a ser para gente que no está en proceso todavía los que no están en proceso lo quiere que entre los 100 días ellos enfocan en personas que son un riesgo a seguridad nacional Los personas, los Proud Boys, si son inmigrantes, ellos ahí están. La seguridad de la frontera. So, no aplica a personas que entraron después de noviembre, primero de 2020, de todos modos pueden enfocar en ellos. Y seguridad público. Entonces, ellos están diciendo, si tienes una convicción de una felonía agravado y están encarcelados en las prisiones o los cárceles, ellos sí pueden ser parte del grupo que todavía ellos le buscan para ponerle en proceso de deportación. Eso es realmente increíble comunidad. Porque está diciendo aquí, Arizona, cuando para una persona, cuando una persona está en un accidente de tráfico y usted lo marca en ICE, ICE debe ver aquí las tres cosas. Entonces, no es nada nacional, no es nada que ver con la frontera, tiene 20 años de vida aquí con hijos, con negocio, con casa y todo eso. Y seguridad público, pues usted no tiene convicción de felonía agravado. Entonces, sí puede quedar aquí en el país y no debe estar en proceso de deportación, lo que está diciendo aquí. ¿Ok? ¿Qué? 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 aquí más, quiero ser deportado, quiero regresar. Y número cuatro, que todavía da un poco de miedo, pero es diciendo que el jefe de ICE, hablando con su abogado, determina individualmente que esa persona tiene que ser deportada por seguir con la ley. Y probablemente, como somos abogados, un abogado dijo, mira, si una persona lo quieren en otro país y es extra die, tenemos que seguir con la ley y mandarlo, esas todavía personas pueden ser deportados, ¿ok? Entonces ellos lo van a usar ese tiempo, el 20 de febrero, el nuevo jefe de ICE tiene que poner más sobre eso. No lo va a hacer así todo el tiempo, ¿verdad? No es que todos los cuatro años de Biden va a ser así, son los 100 días que ellos están hablando. Entonces después de los 100 días, le van a decir, ok, aquí está la lista que las personas que pueden ser arrestados y poner en proceso otra vez, aquí está la lista de la gente que pueden ser deportados. Eso es muy, muy importante, un cambio muy grande que hemos visto aquí en los 100 días de el presidente Biden, que él está dando la promesa. Eso es algo muy, muy importante. Quiere que ustedes tienen tiempo de ver y que voy a ver sus comentarios aquí, perdón. Este es algo muy, muy bueno para muchas personas que están detenidos. Saludos, Ana. Hola, Dalila. Gracias, Miriam, porque nos está viendo. Saludos, Luis. Claro que sí, siempre estamos aquí para servir. Muchísimas gracias a todos que lo están viendo. 100 días, para decirlo otra vez, de no deportaciones y otra cosa importante, 100 días de no poner gente en los centros de detenciones. ¿Qué van a hacer con esos centros de detenciones? ¿Dónde le van a mandar todas esas personas que están detenidos? Pues ojalá pronto lo manden a la casa donde ellos deben estar. Está hablando y llorando junto. Y así, ese trabajo es así, ¿verdad? Yo hoy en la mañana estaba en Los Ángeles, bien feliz con alguien que el agente dijo, felicidades, usted ya es presidente permanente de este país. Llorando, felices, y luego regresa aquí y estoy hablando con alguien que su hijo está detenido todavía. Así es. Va de un extremo a otro. Y con este orden que tenemos hoy, es chance que este mamá y los otros mamás y papás que están esperando a sus hijos puedan regresar a casa. Ojalá. De seguro vamos a estar empujando eso, diciendo al oficial de deportaciones que ya tiene que, ojalá, considerar ellos por su libertad. No sé si es con grieta, no sé si es con check-in, lo que sea, pero ya queremos terminar. Personas están detenidos y no estar juntos con sus familias, ¿ok? Cualquier pregunta que ustedes tienen, ponen los comentarios o me mandan mensaje directo. Estoy un poco atrasado en los mensajes directos, pero siempre recuerda que es algo personal. No quiere que usted publica en YouTube o en Facebook. Mándeme un mensaje personal porque no quiere que todo el mundo se vea su historia. Y sí estoy un poco atras, pero yo sí voy a llegar a su mensaje y voy a dar respuesta. Para mí es un orgullo ser un abogado y usar mi experiencia, lo que yo he estudiado, lo que yo he practicado en los últimos años, ayudar a la comunidad. Entonces eso es una breve recuperación de lo que está pasando con Biden en nuevo anuncio de los 100 días. ¿Cómo va a afectar casos que ya están en proceso de deportación y no tiene todavía un fin? No sabemos, ¿verdad? La promesa es no deportar gente entre los 100 días. La promesa es no mandar tanta gente a los centros de detención por 100 días. Lo que pasa después de los 100 días es algo que debemos estar muy, muy interesados empujando a ese oficial que está escribiendo eso de ser lo mínimo para que el mínimo personas y el centro de detención. En el futuro, comunidad, en el futuro, lo van a ver estos años y decir, ¿usted piensa que la gente debía estar arrestados, tratados como criminales, tratados como menos de humanos porque cruzó una línea? Y por esa razón detuvieron y quitaron la libertad de personas. Eso es la realidad que estamos viviendo hoy. Un tiempo que lo hicieron normal esos centros de detenciónes grandísimas y poner la gente ahí. No queremos más centro de detención de como Eloy, como Florence, donde es un negocio a encarcelar gente. Hay manera ya con tecnología, hay manera de vigilar gente que no están detenidos, que puedan ser libres y seguir el proceso de migración que el país tiene. Ojalá seguimos con eso. Ahí es lo que hemos visto en los últimos. Muchísimas gracias José Alfredo porque nos está viendo que hemos visto del Biden. Yo lo voy a cambiar a inglés. Si usted tiene preguntas en español como siempre, aquí la puede poner y yo lo puedo contestar. Y si tiene preguntas sobre el nuevo plan de Biden, tenemos un video en nuestro YouTube, en mi Facebook, para que ustedes lo puedan ver ahí y mándenme sus preguntas sobre eso también. Ok? So there we have it ladies and gentlemen. It is Thursday. Welcome to the Facebook Live. I was just amazed. Yesterday we did a video because there was a new Biden announcement, his immigration plan. Go watch that. I'm just floored by the plans in there. Then I got on a flight to LA for a hearing this morning. I get to LA, open my phone. I see something about 100 days of no deportations. And I thought, this is probably one of those onion articles making fun because legislation is so good. Couldn't possibly be that Biden was making good on the promise he made during the campaign trail way back when. Lo and behold, it is. Lo and behold, here you want to see it for yourself in the old black and white. You want to see it for yourself and you just come on over here and you get this link and you see the memo from the Department of Homeland Security. We'll start at the bottom here, work our way up. This is the 100 days of no removals, right? So it's saying starting tomorrow for 100 days, nobody with the final oil removal except anyone who's been engaged in terrorism, espionage, boogaloo boys, proud boys. That's you. Not physically present in the United States before November 1, 2020. So they're using that as a cutoff date for more recent entries. Anybody entered after November 1 until now is still fair game in their mind to be removed. Anyone who's agreed to go back to their country, you don't have to be forced to stay here if they don't want to. And number four, anybody who the acting director of ICE in consultation with his or her attorney needs to be removed as required by law. I think that's more to deal with like extradition, you know, things like that where they have to comply with some other law to remove the person back to another country. It might not even be their country of origin. So those are the amazing four categories. By February 1, they're supposed to come up with new ideas and then implement those. So this is not the whole Biden administration. I don't expect this to be the list of people they will support. I think they're going to create a list of, okay, these are the folks that if they get ordered removed by a judge and they meet this criteria, they can be removed from the country. At least I'm hoping that's what they end up saying, right? Now, there's something else as well, because before you get ordered removed, you have to be put into the proceedings. So this is where the civil enforcement guidelines come up here. Now, they're also saying for the next hundred days to ICE, ICE, someone forward this to ICE so they can watch a video. I'll do the training for your officer for free right here, ICE. Here it is, okay? ICE, you should not be detaining anybody and sending them over to see a judge. You should not be kidnapping anybody away from their children, from their family, unless it's one of these three categories. National security, anybody suspected of terrorism, you got a whole list of folks there at the Capitol, right? You can check on them. Border security, anyone apprehended after November 1, 2020, or anyone that's in a state, prison, or jail and has a conviction for an aggravated felony. So those are the three categories of folks that they're still saying can be put into proceedings, can be the targets of ICE. And it's pretty crazy. So ICE, you know what they're telling you? They're telling you to go after folks that have been convicted, pled guilty to an aggravated felony. That's it. If they were in a car accident and they were a passenger, they're saying don't mess with them. If they were driving without a license, don't mess with them. If they were arrested for a crime that's not an aggravated felony, for a felony that doesn't fit in to that definition even, don't go after them. We have come to a point now where we can finally realize, look it, because someone makes a mistake, it doesn't mean the rest of their life should be ruined for it. And I'm talking about someone with a conviction already. I'm not talking even about the folks that are just here and didn't do anything wrong other than trying to provide a better life for their kids and for themselves. So ICE, you're getting a directive here to chill the fuck out. This is your training. That's it. You want to take one thing away from it, ICE? Take that sentence away. That's what you're supposed to do for the next hundred days. Relax. Focus on terrorism, treason, sedition, those folks, right? Has ICE gone made any arrests of people that were engaged in treason? Because maybe you're saying, oh, no, right? There wouldn't be any immigrants that would be involved in that kind of stuff. Political leanings don't necessarily tie to your immigration status, folks. Now, I'm not one to ever advocate to get anybody in trouble. I'm just saying, ICE, you're being told to focus on national security, those recent arrivals, and people ag felony, and leave everybody else alone. Oh, I love saying that. That pumps me up to say that. Get out of people's way, ICE. Get out of our community. Get out of our life. We don't need you. We don't want you. Bye to ICE. Well, that's it, ladies and gentlemen. That's the review of the 100-day order from President Biden. If you have any questions or comments or concerns, please drop them down below. We will certainly be getting more videos out, so subscribe on the YouTube. Do me a favor. Go to YouTube. Subscribe. Give us a like. Give us a comment. Always appreciate those as well, so we can keep getting these videos out. We'll be pumping out more on anything new that Biden comes up with. Thanks so much, everybody. Stay safe. Have a wonderful rest of your evening. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Gracias.